Y bueno, estamos aquí en YouTube, ya estamos para acá, si estuvieron viendo el podcast en YouTube o escuchando en Spotify, estamos aquí con las preguntas incómodas ya, el momento candente se podría decir del podcast Y bueno, empecemos, la temática es que nosotros le vamos a preguntar algo a nuestro invitado, a Mr. Pancito que anda en el cel Disculpame Y él nos va a decir si sí o no, y si no contesta, shot Pero en realidad, si no contesto, shot Y si contesta, igual shot Así es, de la misma manera son... 1, 2, 3, 4, 5, no más Ah, entonces sí, shot No nos queremos emborrachar acá Y bueno, vamos con la primera pregunta incómoda A ver, Mr. Pancito, ¿has tenido o vacilado con un influencer? No Nunca No soy alguien muy sociable, realmente solo cuando voy a grabar o cuando salgo, ahí me ven Pero realmente yo paso en mi casa jugando LOL o editando videos Salgo muy específicamente, no soy de mucho salir Parezco, ¿cómo se dice la palabra cuando alguien es...? Extrovertido Parezco extrovertido, pero recibo hasta introvertido Dame mi shot Alcohólico Pero no te tomo Ya se tomó todo Dale otro Siguiente ¿Te has ido de golpes con algún influencer? Ya te respondí que no salgo ¿Qué manera me entiendes de que no salgo? En una grabación pues, ¿estás con otro influencer? No, no me he ido de... Nada que ver, o sea, yo simplemente salgo a grabar y ya, nada, no soy tan social O sea, si te mentan la madre igual no dices nada En realidad, si me mentan la madre, me hago al víctima, salgo ganando ¿Cómo te haces la víctima? Bueno, si tú haces un video y te vas de puñete con alguien, salgas perdiendo, pero si te haces la víctima, salgas ganando ¿Te dejas pegar? Claro O sea, no me voy a dejar pegar, pero no voy a hacer nada contra él, ¿sabes? No voy a hacer nada Como ya de Balvin Sí, que haga lo que quiera Al final, yo no fui el que atacó físicamente, yo no soy un simio, yo soy un ser humano, dame mi trago A lo que vi Si estuvieras soltero y podrías besar a un... ¿Estás soltero, espera, estás soltero? Sí Yo antes vi que estaba reportándose Depende ¿Depende de qué? Para la chica de la cámara Hola Hola, ¿cómo se llama? Anabella Hola, Anabella ¿Cómo estás? Anabella Anabella es la única esa fue Ana, ok Ya, este, si estuvieras soltero, que es el caso, ¿no? Y podría... Y te podrías besar, pegarte un mami con una tiktoker o tiktoker, no sé, tus preferencias sexuales ¿Cuál sería? Es que ninguna me llama la atención Toda, ninguna Héctor Labo Padman Huayaco ¿Quién? Padman Huayaco Y te va a dar mi trago Supuestamente era el que... No, es que ninguno, pero ya lo dije para joder, ya la tienes como para cortarlo y hacer los clips Sí, sí, sí Sí, pero no, 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 no era la misma la atención ¿Harías un trío? Ya lo he hecho Ya lo he hecho, ya da mi trago Pero poquito, aguanta que ya me está cayendo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si harías un trío, escoge a tres personas que nosotros conozcamos, ¿no? Del medio Ajá Con las que harías ese trío Ya, este... Anabella Pero la conoces, ¿no? No, pero... Del medio O sea, del medio Es que no conozco a casi nadie, loco, te lo juro No, no Déjame ver, déjame buscar Alguien internacional, ya A ver, este... Ah, no, hay una mujer que sí me encanta ¿Quién? Que, no sé, tiene novia A ver, escúchame Úrsula Stranger ¿Úrsula? Úrsula Stranger es bellísima No, Úrsula Stranger me encanta Es una mujer... Es una mujer bellísima, loco Ya vas una Es una mujer bellísima Es una mujer atenta Es una mujer inteligente Úrsula Stranger, te amo Vas una Úrsula Stranger, a ver, este... ¿Dos mujeres? Una, pues Perdón, te falta otra, te falta otra Ah, una mujer y un hombre ¿Un hombre o una mujer? Tú decís Ya vamos al hombre, ya Un hombre con el que yo me sentiría así O sea, un hombre para penetrar No, 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 pero yo digo No voy a penetrar Porque soy heterosexual Pero un hombre con el que yo me sentiría En confianza Que no haría huevada Que yo sé que podría confiar en él ¿David Reinos? Claro, no, no, no Este... Qué sé yo, a ver, este... Batman Guayaco porque es pan ¿Ya? Y la esposa Esos son amoríos Batman Guayaco y la esposa Tengo puta maga Hasta la esposa se la metieron así Ya, ya, ya hay tres Ya hay tres, ya hay tres Dame mi trabajo Como es que te vas a meter en el pinto Ahora Cruzeta, cruzeta Ah, ya No, pero Ursula la estreña Uy, Ursula la estreña Como la amo Ursula la estreña No solo es guapa Es linda Es atenta Es inteligente Es estudiada Ursula la estreña Te amo O sea, si yo tuviera O veinte años más Y ella O ella tuviera veinte años menos De ley que Ursula A ver, yo no te estoy diciendo Que espero que se me joven A mí no me importa No, yo sí Para mi gusto sí No, no, no Si está como está No importa No sé si viste alguna vez Doctor Expertus Ella sale jovencita Y es increíble Es que yo no solo me fijo En que sea guapa Sino que es una buena mujer, loco Una buena mujer ¿Sabes? Se nota que ha sido buena madre Se nota que fue buena esposa Y las hijas sí son guapas, ¿cierto? Pero no quiero a las hijas Quiero a la mamá No, eso quiero Quiero a la mamá Oye, Ursula la estreña Uff, Ursula la estreña En contacto ¿Quién es Erika Vélez? No, pero estuve en contacto Erika Vélez solo es guapa Escúchame, Erika Vélez solo es guapa ¿Ya? Solo es guapa Pero una mujer ¿Por qué te metes con Erika? ¿Por qué menciona Erika Vélez? Pero Erika Vélez solo es guapa Dime, ¿qué hago con que sea solo guapa? No, pero, a ver Hay que respetar mujeres Escúchame Si yo me siento a conversar Con una mujer Con la que me siento a gusto Conversando Yo sé que voy a poder conversar A rato atendido Con Ursula la estreña ¿Ya? ¿Pero qué voy a hablar Con una mujer que solo es bonita? No, tú que sabes Yo la he escuchado Yo no he dicho que sea tonta Pero Escúchame, yo no digo que sea tonta Ni nada por el estilo Pero es que Ursula la estreña Se metió con David Ahora con Erika ¿Qué tiene en contra de estas Erika? Oye Solo estoy diciendo que Está bien que una mujer sea bonita Y sea inteligente Chévere Pero es que Ursula la estreña Es otro nivel de mujer, loco Ah, ya Pero hay niveles de mujer Es otro nivel de mujer Contenido Y no es guapa Sí, Ursula es guapa Es guapa Pero más me gustan las hijas Eh, Pancito ¿Te besarías con otro hombre Por un video en TikTok? ¿Por algún contenido? No Ni de piquito ¿Y en el trío qué ibas a hacer? Oye, ¿tú crees que...? Yo creo que tú tienes una idea Yo creo que tú tienes una idea Muy bisexual De cómo funciona la sexualidad No, no, no Pero a ver Si vas a hacer un... Mira, escúchame No está malo besar a otro No me lo que sea Pero es que yo no soy bisexual Ni soy homosexual Soy heterosexual Ya, pero a ver Te dije antes para hacer un trío Yo besaría a un hombre Si fuera para un video Cortometraje Algo extenso Y con un mensaje importante O sea, algo actual Que esté bien ¿Sí me entiendes? Ah, eso es Si fuera un video bien Ay, sí, ¿sabes qué? Sí Si es para un mensaje relevante Para una campaña Algo Algo que valga la pena Que sea más valioso Que mi heterosexualidad Sí Ah, eso Sí lo haría No hay problema De hecho He besado a un hombre En una obra de teatro En Santo Domingo Pero es por una obra de teatro Nada más No, fue incómodo Pero estaba en personaje Pero fue un pico ¿Fue un pico? No, no fue un pico Y eso era trascendente para Fue una muy buena obra de teatro Tuvimos casa llena dos veces ¿Tú te besarías ayer con ahí? Una vez me propusieron No, no, te besarías Me besaría Sí, si fuera lo mismo que él dijo Si tuviera una trama Si hubiera algo de fondo Ajá Ajá Mar Ruffalo se ha besado con hombres Esto es Andrew Garfield Se ha besado con hombres Claro Y mira que Andrew Garfield Es un excelente actor Torazo Ya, entonces Él trasciende más de que su sexualidad Él lo hace por un show O por algo Entonces eso vale la pena Claro Ya La siguiente pregunta ¿Te has cruceteado en una relación? No, a mí se me han cruceteado ¿Amigos? Sí, Javier Lindau Eres una mierda Lo van a demandar Últimamente O sea Hemos visto Y creo que todo el mundo Está al tanto de eso En las redes sociales Y en TikTok Y toda esta vaina Pero queremos aclarar algo O sea ¿Cuál es el tema Con Loan y Loan? ¿Te has peleado? ¿Ha habido algún conflicto? Ok, te voy a contar Con un sujeto Y lo que pasó Tuvimos un concurso de empanadas Al que nos invitaron a mí A Rey Camarón Y a Batón Guayaco Personas que quizá No sean tan conocidas Pero te los voy a tratar No como influencers Sino como panas míos Con los que he grabado bien Y yo no los defiendo a ellos Si ellos hacen una cara Antes de todo Te puedes pegar el shot Espérate Eso es al final Para que afloje Ya, escúchame Entonces Si los males hacen alguna pendejada Yo se los digo Incluso he dicho Abandon Guayaco ¿Sabes qué? Tus videos a veces son muy vulgares Y toda la cosa Yo no defiendo a nadie Por ser mi pana Somos panas Pero por ser panas No por el contenido El contenido es aparte Fuimos a esta vaina Y este señor Logan y Logan Estaba produciendo el video Y le dijo Tú no grabas Tú no vas a aparecer en mi video Acabo de recalcar Él estaba encargado De la producción de eso Del video Pero no al dueño del local Hasta donde yo entiendo El punto Lo siento El punto Es que No te voy a mentir Las personas que estuvieron ahí Me pueden dar testimonio De que es cierto Cuando el señor Logan llegó Se sintió un ambiente Muy incómodo Muy tenso Creo que es esos chicos Que bueno Papá me dio todo Y yo tengo confianza Y todo tiene que ser a mi modo ¿Sabes? ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿No? Creo Puedo estar equivocado Eso fue lo que tú percibiste Eso es lo que yo percibí Eso es lo que me acompañante percibió Eso es lo que las otras personas Que estaban ahí percibieron ¿Ya? Y Le dijo directamente A él que no puede participar Porque Le dijo así No, tú me hiciste pendejadas Y no es de Nike Ahora ¿Qué es lo de Nike? Y te lo voy a decir Adidas o Nike Adidas Adidas Perdón, estoy abriendo Y te voy a decir Cómo yo lo escuché Y cómo yo lo percibo Puedo estar equivocado Si me corrigen Tienen toda la libertad para hacerlo Pero esto es lo que yo percibí Él hace un tiempo Hizo un anuncio para Adidas En el cual Logan y Logan Logan y Logan se llaman Porque yo no lo conocí hasta ese día De hecho Esta fue mi primera impresión de él Yo no consumo mucho contenido ecuatoriano Te lo digo Y Él hizo una publicidad En la que ofrecían botellas Y si tú llevas esta cantidad de botellas Para reciclaje Te daban un par de zapatos Y lo que me supieron decir Es que el señorito Lo publicitó Y cuando la gente iba a ver sus zapatos Resulta que no era así Que solo te daban un descuento Pero para sus amigos Sus amigos Si le dieron los zapatos Entonces yo te digo Si fue así Bajo ese contexto Es una falta de ética Y de moral Como ser humano Desagradable Porque tú te estás burlando De las personas que confían en tu palabra Tú por un par de billetes Estás cogiendo y haciendo Lo que te cae en gana A mí Yo soy un influencer pequeño No, ni influencer ¿Sabes qué? Solo soy un chico Que le gusta hacer videos en TikTok Pero para que se comprenda Y a mí me escriben a veces Negocios chiquitos, medianos Para hacer publicidades Y si yo no me siento cómodo Con ese negocio Porque yo digo ¿Sabes qué? Ese negocio No le puedo No, no estafar Sino que yo no me siento cómodo No le puedo recomendar ese negocio A las personas que me ven Porque si yo no me siento tan cómodo No le puedo decir eso Pero si yo me siento muy cómodo Con el negocio Yo le puedo recomendar a la gente Porque ¿Sabes qué? Te estoy recomendando lo que me gusta Realmente Lo que es verídico Y tú te burlas de la gente Porque la gente confía en ti Y después Por lo que me dijeron Él se portó de manera Muy intimidante con Batman Después de eso Batman Entonces Batman Guayaco Hizo videos Hablando sobre este tema De que no era cierto Lo que él había mencionado Él hizo un video Hablando de que era Falso lo de Nike Después hicieron una recampaña Pero al final Adidas 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 Pero Nike Si me ves Lo siento El punto es que Se sobreentendió este punto La cuestión es que Hay una sobreola De influencers Que carecen De ética Y de moral Que te harán cualquier cosa Por dinero Promocionarte ave Y es por una carencia De valores ¿Y los trató mal ustedes? A mí me dijo Que si me sigo portando Así de visajoso Porque yo sí fastidié No te voy a mentir Yo sí Fui un poquito grosero Fastidié un poquito Pero yo lo puse en el video Lo que dije ¿Pero qué le dijiste? Este Le dije Vengan aquí A comercial Digo a empanadas La mamá Adita Porque es como Algo doble sentido Mamadita Donde las empanadas Son mejores que una buena mamá De hijo de puta Eso le dije ¿Ya? Y el man me dijo Si tú sigues en la chacotada Yo no te dejo participar Si quieres hacer eso Que tú andas con el panita Y seguramente andas en la chacotada Ahí lo puse en el video O sea Está todo Y el man Pero ese no es tu estilo ¿Qué cosa? O sea Tú de cierta manera Quisiste meter tu estilo Sí Ese es mi estilo O sea Básicamente es eso No es por joderlo Y ahí se vio Que él era muy Así No te voy a decir la palabra Tú identificarás No te voy a decir Absolutamente nada Tú identificarás ¿Qué? El punto es ese Que fíjate que Eso es lo que pasó Después no dejó participar Y yo te voy a decir algo personal Que también me puedo estar equivocando No sé si me estoy equivocando Había un chico que le dicen Al chico Tumix Que vendía Tumix ahí Después de que sacaron a Batman No lo dejaron participar Solo por eso ¿Ya? Y yo creo que lo profesional Y lo personal Deben ir muy aparte Claro Muchísimo Ya Yo con Batman Le he dicho que su contenido A veces es muy vulgar Y toda la cosa Pero lo respeto Si ese es para grabar Vamos grabando Si es para hacer alguna cosa Vamos haciendo Si es darle like A sus videos Lo que sea Compartirlo Lo hago Porque aunque sea vulgar Lo que sea No es completamente mi estilo Respecto a su trabajo Y eso es una cosa aparte ¿Ya? Y estas personas Creen que porque tienen Muchos seguidores Tienen el derecho A decirles a la gente Lo que le da la gana Sin esperar que nadie diga nada Sin que nadie cuestione Ese es el problema Te debe cuestionar A estas personas El punto Es que después Vino un chico Que se le decía Al chico Tumix Porque vendía Tumix En la calle No es conocido para nada Literal vendía Tumix En la calle Y Rey Camarón No pudo con la tercera empanada Se comió dos empanadas Y los dos ahí Entonces ¿Qué es lo que hizo este man? Lo entrevistó Como para generar visitas Porque es un chico Y le dio una empanada Que dejó Tirada en el plato De Rey Camarón Se la dio Y cuando La recibió este chico Chico Tumix No sé si yo Que estaba mal No sé si es que yo vi mal Pero yo vi Que se limpió con la servilleta Con mucho recelo Así Pero de una manera Muy exagerada Así como Que hoy toque esto Mira Si yo estoy mal Que se hame corregido Pero es lo que yo vi Es lo que yo vi Y lo demás Lo subí en un video Y ahí se ve clarito La forma y la actitud Que se lleva Lo que yo te digo Es que no confías en influencers No confías en personas Que suben videos En TikTok En YouTube Porque le das mucho poder Así como con los políticos Confías mucho en alguien Y te ve las huevas O como tú Que te puse los cachos El punto Es que no hagas eso Hasta a mí Cuestióname Yo puedo estarte mintiendo Ahorita mismo En este momento Te puedo estar mintiendo Vayan a verlo en mi canal Vayan a preguntarle a quien quieran Cuestionenme Cuestionen a todo el mundo Ya Porque esta gente Está creciendo Está jugando contigo Y eso no es correcto Y eso no es correcto Quiero hacer pipí Y bueno Ve al baño Antes de que ya te vayas al baño Porque ya fue Ya fue lo último Ya fue la última pregunta No se olviden de suscribirse Vayan a ver el podcast El podcast Ya está subido en Spotify Y todas las plataformas Excepto Apple Podcast Porque no tenemos dispositivos Y Tus redes Pancito Trepancito Si me quieren seguir Chévere Y si no me quieren seguir Tampoco no hay ningún problema Igual les agradezco mucho Por quedarse hasta el final De este podcast No me molesta Esto lo hacemos Para divertirme Para divertirme Para divertirme Un saludo De Chuchaki No se pierdan el próximo capítulo Episodio ¡Uh!